más relevante que ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Vamos a iniciar por Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, bueno, no tuvo actividades, se reportó como pendiente de actividades allá en Los Pinos, en Presidencia de la República, el señor presidente no realizó actividad ninguna. Sin embargo, el secretario de Gobernación en Baja California, en Baja California Sur, sí tuvo actividades y vamos a tener el reporte más adelante con Marta Dávila desde Baja California. Nos vamos al Senado.